Tras el lanzamiento del trailer de Grand Theft Auto 6 han surgido muchas informaciones que apuntan a que al parecer PlayStation 5 Pro saldría con este videojuego. Comenzamos. Bien, a no ser que hayas pasado estos últimos días encerrado en un búnker, te habrás enterado de que ha salido el trailer de Grand Theft Auto 6. Todos nos hemos quedado perplejos con la calidad gráfica y con el nivel de detalle que tenía el trailer ya que estaba siendo movido con el propio motor gráfico del videojuego. A todos nos resultó apasionante como se veía y se anunciaba que este título saldría para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series y que más tarde saldría para PC. Y aquí fue cuando vino la primera pregunta que seguramente tú también te hiciste y es ¿realmente una PlayStation 5 y una Xbox Series va a mover este título cuando todavía no tiene ni confirmada la fecha en PC? Bien, pues Digital Foundry está tratando de responder a esta pregunta y ha realizado un análisis de lo que podría ser GTA 6 a nivel técnico tras ver el trailer. Y bien, este análisis técnico que ha publicado Digital Foundry dice que al parecer hay indicios claros de que el trailer del juego utiliza trazado de rayos de iluminación, es decir, ray tracing y los reflejos. Y que esta tecnología se aprecia claramente en la calidad y el realismo de ciertos efectos de iluminación y reflejos que no serían posibles con la técnica del espacio en pantalla. Rockstar podría utilizar un sistema de iluminación y reflejos híbrido, es decir, que lo haría por software y por hardware, con trazado de rayos, así lo indica el análisis técnico del trailer. Con este nivel de exigencia que la tecnología tiene y los problemas que hemos visto que han tenido PlayStation 5 y Xbox Series para mover juegos con trazado de rayos, ahí es donde viene la pregunta que te lanzo para este vídeo y es ¿realmente vamos a poder mover GTA 6 de una forma óptima con PlayStation 5 y Xbox Series? Te leo en comentarios a ver qué opinas tú. Y bien, aquí es donde surgen todas estas informaciones y al parecer la fecha de lanzamiento de GTA 6 coincidiría con esa nueva PlayStation 5 Pro. No solo eso, sino que incluso existen renders como el que te estoy dejando ahora mismo en pantalla de un pack de PlayStation 5 Pro con el videojuego Grand Theft Auto 6 incluido en este pack. Lo cual supondría quizás tener una versión más potente para PlayStation 5 Pro y una versión un poquito más recortada para PlayStation 5 y Xbox Series. También estaría por ver si saldría una Xbox Series más potente puesto que lo que tenemos a día de hoy es una información que se filtró en el juicio de la FTC sobre una nueva Series X digital. Te dejo la miniatura del vídeo de mi canal para que estés informado al máximo. Yo chicos creo que todavía no hemos sacado la potencia gráfica que tiene PlayStation 5 y Xbox Series, así que estaría por ver eso de que Grand Theft Auto 6 no se podría mover de manera óptima en estas videoconsolas. Yo creo que realmente todavía no hemos visto este potencial como comentaba y a partir de este año 2023 ya hemos empezado a ver alguna cosita y ya veremos también en 2024 que realmente se ha podido mover en una Xbox Series o en una PlayStation 5 como es por ejemplo Alan Wake 2. Yo estoy prácticamente convencido de que vamos a tener una PlayStation 5 Pro como ya ocurrió con PlayStation 4 Pro y como ya ha ocurrido con la nueva PlayStation 5 a pesar de que muchas personas me decían que me estaba inventando la información. Y bien, ¿cómo sería esta PlayStation 5 Pro? Las últimas novedades y especificaciones que tenemos acerca de esta posible videoconsola apuntan a que vendría equipada con una GPU AMD RDNA 3 con una frecuencia de hasta 2,8 GHz y 16 GB de memoria GDDR6, lo cual daría un ancho de banda de 587 GB por segundo. Te estoy dejando ahora mismo en pantalla una imagen que recopila todos estos detalles técnicos de PlayStation 5 Pro, donde podemos ver que la gráfica sería mucho más potente que la actual y al final esta es la que se encarga de aportar la mayoría de FPS, sobre todo cuando tenemos altas resoluciones. Además vemos cómo la arquitectura RDNA 3 será personalizada de manera similar a la GPU AMD G que ya hemos visto últimamente. Por otro lado, donde no vemos tantos cambios sería en la CPU, que por desgracia no sería mucho mejor que la actual. Esta tendría 8 núcleos Zen 2 personalizados para Sony con una frecuencia de algo más de 4 GHz en contra de los 3,5 que tenemos actualmente. También se espera que tenga memoria RAM DDR5, de los cuales 4 GB estén dedicados al sistema operativo. Por último pero no menos importante, también sabríamos que esta PlayStation 5 Pro usará un nodo a 6 nanómetros de TSMC, más antiguo, y la principal razón de todo esto es el precio. Yo creo que sinceramente con estas especificaciones si se cumplen tendríamos un Grand Theft Auto 6 a 4K y seguramente a 60 FPS. Todo ello con Ray Tracing activado en todo el videojuego. Lo digo porque las informaciones que corren ahora por la red es que GTA 6 en Xbox Series y en PlayStation 5 no podría correr a más de 30 FPS. Eso en el caso de que queramos jugar a 4K, que ya te voy adelantando que en ninguno de los casos sería 4K nativo, sino que sería reescalado y dinámico seguramente. Yo particularmente no voy a jugar a GTA 6 a 1080 para poderlo mover a 60 FPS, así que optaría por jugarlo a 4K y 30 FPS, o quizás si existiera un plan renove, pasarme a la PlayStation 5 Pro. Yo creo que Rockstar Games nos va a sacar un juego muy potente y que va a ser intergeneracional con la próxima generación de videoconsolas. Recordemos que con GTA 5 ya lo hicieron así en PlayStation 3 y posteriormente para PlayStation 4 y que incluso en PlayStation 5 lo han vuelto a actualizar. Así que con GTA 6 podríamos esperar un título que se lance con un techo gráfico en PlayStation 5 y Xbox Series, que tenga una versión propia para PS5 Pro y una futura Xbox Series X, Pro o como se pueda llamar, y que en un futuro más lejano tengamos una actualización o una versión nueva para PlayStation 6 y Xbox, como se vaya a llamar. Es evidente que la tecnología avanza y que tanto PlayStation como Microsoft tienen que ir actualizando sus hardware. Vemos también en Nintendo que de otra forma también han ido actualizando sus videoconsolas, pero no haciéndolas más potentes, sino realizando nuevas versiones, pero de una forma u otra están actualizando su hardware original. Así que cabe esperar que para el año 2024 o 2025 más bien aparezca una PlayStation 5 Pro y quizás una nueva Xbox también. Recordemos que en la generación anterior tuvimos una Xbox One S y una Xbox One X. Así que Microsoft también es muy fan de ir actualizando su hardware para poder mover los juegos de una manera muy óptima y eficiente. Solamente queda que le des un fuerte like a este vídeo, que te suscribas si no lo estás, que me dejes en comentarios qué opinas tú de toda esta información y que actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de GTA 6 y de las próximas videoconsolas. Esto es todo por mi parte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!